Hoy, Sábado Espectacular presentará a la banda Contracorriente, que cuenta con más de una década de trayectoria y que hoy nos abre las puertas de su mundo para que tú conozcas más de él. Contracorriente es una de las pocas bandas nacionales que pueden mostrar entre sus galardones logros internacionales y ganarse un público en el extranjero. Y en este mismo año se llevaron el reconocimiento más alto en Rusia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así que lamentablemente no pudo acompañarnos hasta Rusia porque no lo podían dejar pasar sin pasaporte ni nada. Entonces tuvimos que ingeniárnoslas para poder salir adelante de A4. Entonces Ricardo agarró el bajo, Jesús hizo el solo de Ricardo, Enrique en la batería y yo en la voz. Y el gringo, bueno, lo teníamos en el corazón, ¿no? Estábamos así con su presencia en el escenario, pero no lo teníamos físicamente. ¡Todos atrapados en esta sociedad! Esta banda ha sido telonera de muchos íconos del rock mundial que han llegado a nuestro país y la más reciente ha sido Alice in Chain, la cual pidió exclusivamente a Contracorriente compartir escenario con ellos. Enrique es el portador siempre de las buenas noticias. De repente suena el teléfono y Enrique me dice, oye, vamos a tocar con Iron Maiden. Suena el teléfono y de repente Enrique me dice, oye, nos vamos a Rusia. De repente suena el teléfono y Enrique me dice, vamos a tocar con Sepultura. Pero yo les cuento que este 2013 ha sido un gran año para la industria rockera, generando festivales que han llegado a reunir a más de 20.000 personas y que nuestros músicos estén en boca de todo. Ahora sí hay apoyo, o sea, la municipal ya ha hecho un evento hace poco y ya han metido pues 25.000 personas en un campo y la gente se ha divertido y todo ha salido excelente. Eso es bueno para todos y es chévere, todos se divierten, la pasan bacán y así crece nuestro mercado y se exponen pues talentos peruanos. Hay muy buenas bandas. Yo trabajo, soy docente de guitarra, enseño y veo muchos chiquillos que tocan bravazos, pero no tienen esa oportunidad, no tienen una ventana, una vitrina grande donde digan, oye, ese chiquillo toca bravazo, que toque en tal banda o que se dispersen. Nosotros sentimos que a Contracorriente le está yendo muy bien en este momento, creemos que es el mejor momento de la banda ahorita. Pero lo bueno es que no solo somos nosotros los que sentimos eso, sino son varias bandas que también sienten lo mismo y en realidad es porque el rock nacional está creciendo. Y está creciendo el apoyo, por ejemplo, de la Municipalidad de Lima. Hace tres años no existía ningún tipo de apoyo de la Municipalidad ni de nadie con respecto al rock nacional, ¿no? Por ahí se apoyaba la cumbia, etcétera, ¿no? Pero no se apoyaba el rock nacional. Muchas más bandas peruanas están saliendo al extranjero. Vareto está en el extranjero, Las Amigas de Nadie, Barrio Calavera, Emeril Ciblán, que... Y te puedo seguir mencionando muchas más bandas que son bandas que están logrando poner el nombre del Perú en alto, ¿no? Contracorriente ha logrado estar y posicionarse en lo más alto del rock nacional. Y esto solo es producto de un trabajo arduo. Así que si tú buscas seguir esta corriente super rockera, no te olvides de estos seis excelentes músicos que solo buscan que tú disfrutes de su trabajo. Bueno, amigos de Sábado Espectacular, aquí estamos la gente de Contracorriente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en los próximos conciertos. Chau. Contracorriente. 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 Gracias.